Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió hoy, o sea, este jueves, sobre la interferencia, así la llamó textualmente, de Estados Unidos en Venezuela, según informaron las agencias de noticias estatales rusas. Putin dijo que los aliados de Washington se oponen a cualquier intervención militar contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Al mismo tiempo reconoció que su administración estaba cumpliendo un contrato de venta de armas al gobierno de Maduro. La administración Trump advirtió a Rusia sobre la reciente llegada de un pequeño contingente de tropas rusas a Venezuela. Y de este lado del mundo, para el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la óptica sobre Venezuela apuntó en otra dirección, en mantener unida a la oposición. El problema que ha sido, y cito aquí lo que dijo Pompeo, endemoniadamente difícil. Esto lo afirmó en una conferencia de presidentes de organizaciones judías, donde también habló sobre la desconfianza de Maduro para Pompeo. Maduro, pues no confía en los venezolanos. Y dijo, y no lo culpo, porque todos estaban conspirando contra él, comentó el alto funcionario estadounidense. Saludo en Caracas, Osmary Hernández, que nos acompaña vía telefónica con las reacciones a lo dicho por Putin en Rusia y por Mike Pompeo aquí en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Osmary. Buenas tardes, Patricia. Y si así es, unas declaraciones por parte de Pompeo que han generado tensión, aunque no reaccionan este análisis sobre lo que fue la frustración de estas declaraciones por parte de Mike Pompeo en esta reunión privada realizada en Nueva Endor, en la cual, pues, como tú lo describías, afirmaba que ha sido muy difícil mantener un miedo a la oposición, pero además hacía que en caso de que Nicolás Maduro saliera del poder, habría al menos una lista de unas 40 personas que consideran que serían los legítimos herederos del cuestionado presidente en este momento. Así que, habla también en el conjunto de análisis de cuando refería a las 40 personas, que tenía en mente algunos nombres específicos, o si fue una cifra que dio de alguna manera para evidenciar que son muchos, los líderes opositores que entrarían a la perspectiva de que esto ocurra para comenzar a disputarse, al asumir las riendas de Venezuela. Esto, pues, ocurre, Patricia, en un momento en que, de alguna manera, se está viviendo el estantamiento de la situación, luego de que Juan Guadalupe se declarara presidente de Venezuela en enero pasado, tras unos meses, los cuales, en términos prácticos, no se ha desconcretado, y lo que aseguró iba a ocurrir, él se mantiene en este momento asegurando que distintos escenarios siguen impulsando lo que ya se ha convertido como en su suerte de mantra político, el cese de la ocupación, gobierno de transición y elecciones libres, pero, pues, ya comienza a evidenciarse entre algunos de sus servidores, pues, desesperación, en algunos casos, para excepción, al no concretarse estos objetivos, Patricia. Así que, pues, seguramente, podría... María Hernández, muchísimas gracias. ...desde Caracas. Ah, gracias, Osmán, y te pedimos por un segundo. Hasta una próxima oportunidad, que tengas buena tarde. Y nos invitamos a que participen en esta oportunidad con la etiqueta hashtag REC Venezuela, numeral REC Venezuela. Y la pregunta es, atención, ¿qué opina de lo dicho por Pompeo acerca de que cuando... de que Nicolás Maduro al poder, cuando se vaya, muchos se declararían presidente de Venezuela o querrían serlo? Así que, ¿qué opina de estos comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo? Bueno, la Organización Religiosa Luz del Mundo, cuyo líder, Nazón, Joaquín García, enfrenta varias acusaciones, entre ellas tráfico de personas y presunta violación de un menor, defendió al religioso diciendo que, y cito, siempre se ha conducido con apego a la ley y pleno respeto a las instituciones y a la dignidad de las personas. ¡Gracias!